Música Ya habéis visto que los niños de primero del palmireno pues también han querido participar un año más decorando las bolas y bueno, la tutora les dio dos indicaciones que fue que por una cara tenían que poner una felicitación unas palabras de feliz navidad casi todos optaron por Merry Christmas dando un poco también, dando a conocer que saben inglés y por el otro lado pues cada uno ha plasmado su navidad pues como ellos consideran hay mucho confeti, mucho colorido, hay árboles de navidad hay papá noeles, hay adornos diversos que se cuelgan en el árbol y bueno, pues eso, ahí están poniendo su granito de arena Papá noeles, aquí puedes tomar muchos más Pues voy a pintar un muñeco en nieve, un árbol y estrellas He dibujado un árbol, he decorado con puntos y he hecho círculos He dibujado en la bolita un árbol de navidad y Merry Christmas Estrellas y lunas y un árbol de navidad Pues he puesto muchas estrellas y he puesto Merry Christmas y por detrás he puesto muchas también estrellas y Feliz Navidad Estrellas, bolas de navidad, un bastón de navidad y aquí un árbol El trineo de Papá Noel y unas estrellas con renos He puesto aquí Merry Christmas en inglés y un muñeco de nieve Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna Hemos hecho al cañiz de día y de noche Mira, aquí he puesto, me gusta el turrón Hemos hecho con purpurina, hemos hecho por aquí bolas de purpurina Plateada y azul Y luego hemos picado con el punzón un poco la ficha Un muñeco de nieve Casas He puesto el cielo con una esponja azul y por la noche lo he hecho con negro La iglesia y montañas detrás de las casas He hecho casas, árboles, montañas Y también por atrás he hecho al cañiz de día y al cañiz de noche Azul y detrás de negro he hecho casas y montañas Con purpurina he picado unos círculos He hecho el castillo del cañiz, el pueblo Yo he puesto el árbol de la plaza Un niño con el muñeco de nieve Las casas y el castillo del cañiz ¡La Comarca TV! ¡Feliz Navidad! ¡La Comarca TV!